El día de hoy me traje los señuelos miniatura que recientemente me llegaron por Mercado Libre y el reto de hoy va a ser probarlos aquí, en esta pequeña presa para ver que por lo menos pueda sacar un pez con cada uno de ellos yo creo que va a estar fácil porque ya he venido anteriormente a esta presa y regularmente pues las tilapias atacan todo lo que les pongas entonces vamos a ver si se llega a pegar un pez por lo menos con cada uno de los señuelos para probar que tan efectivos son y pues me traje una cañita de spinning es una cañita ultralight con un carrete tamaño 1000 y una línea de 7 libras entonces vamos a ver que tal funciona entonces vamos a usar este es un jerkbait chiquito va a ser el primero que vamos a poner y vamos a ver que tal nos va le puse por aquí un brochecito para que sea fácil estar cambiando los señuelos en este caso va a ser el mini jerkbait vamos a ver que tal funciona ahí está, vamos a probarlo vamos a ver que tal funciona la nueva especie de una medida no se creó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está, son buenos los señuelos. Estas tilapias también le atacan a todo. La verdad esta tilapia está muy chiquita. Ahí está. Bueno, está muy muy bonito. Vamos a liberarla ya. Aquí que siga creciendo la tilapia. Ahí está. Este por lo menos ya sacó. Vamos a ver si con el siguiente sale. Yo creo que este está todavía más fácil de sacar algo. Es por aquí como un gusanito de color chartreuse. No sé si se alcanza a ver bien ahí. Tiene nada más un anzuelo. Vamos a ver qué tal funciona este señuelito. Déjenlo pongo aquí en la caña. Estos ganchitos son muy prácticos para esto. Para estar cambiando señuelos. No lo recomiendo mucho para peces grandes porque se pueden llegar a abrir fácilmente y perder una buena captura. Entonces, pero para este tipo de pesca yo creo que funciona bien. Bueno, vamos a ver qué tal nada. Ha hecho nada muy bien. Vamos a ver qué tal nos va. Uy, venía algo atrás del señuelito luego, luego. Voy a dejarlo ahí un poquito y vamos a ir mirando despacio. Esto lo vamos a recoger despacito. Hasta esto creo que las tilapias no son tan agresivas como otras especies. No sé, digo, la verdad es que aquí en esta presita por lo menos, sí las tilapias atacan todo lo que se les pone enfrente. Uy, ahí brincó algo bueno. Vamos a tirarle. Ahí traigo. Ahí traigo ya. Ahí está. Ahí está. La segunda captura del día con los mini señuelos. Con este insecto verde de color chartreuse ya salió también otra tilapia. Ahí está. Vamos a liberarla aquí cerquita de la ramita donde salió. Y vámonos. Ahora vamos a tirarles con pues con este, con este rattling. A ver qué tal. Lo que estoy haciendo es trabajarlo muy despacio para que les dé tiempo de atacarlo. Y me le dieron un ataque ahí luego, como que andan aquí pegaditos a las orillas. Como que me le ataca algo, pero no. Ahí está. Ah, dije, pensé que traía un doblete, pero dije, qué raro. Es una, una mojarrita y un, una bolsa de basura. Ahí está. La tercera captura del día con señuelos aquí en esta presita. La verdad no, no me imaginé que que las tilapias fueran a ser tan agresivas con los señuelos. Es una tilapia muy, muy chiquita, pero se esperaba porque el señuelo está casi de su tamaño. Ahí va. Ahí va. Vamos a cambiar este que también ya nos dio captura. Por... Yo creo que este no va a estar tan complicado sacar algo. Es como un mini crankbait. Vamos a probarlo a ver qué tal funciona. Qué buena acción tiene este mini crankbait, la verdad. No me imaginaba que se fuera a ver tan bien abajo del agua. Tenía buen movimiento. Si con nosotros saqué algo, ni modo que con este no. Vamos a calarlo. Este paquete de seis señuelos costó, creo que, 300 pesos ahí en Mercado Libre. Y pues ya se están pagando todos. Al parecer, salieron muy efectivos por lo menos para esta presita. Bueno, lo que acaba de pasar es que nos están comentando que el día de hoy va a estar cerrado por actividades de protección civil. En la mañana estaba abierto el acceso, pero entonces pues voy a tener que moverme a otro lado y posponer este video. Mañana sin falta. pues fíjate que sí, de hecho ya me le dieron tres piques, güey, aquí. Por lo menos. Ahí está. Ahí traigo. Ahí está. Se me entró bien. Ahí está. El cuarto señuelito. Tuvimos que venir hasta acá para continuar el video. Ahí está. Una muy buena mojarrita. ¿Qué tal? Vamos a regresar esta tilapia al agua. Se estaba grabando. Ahí, güey. Mira, esta panzoncita está mojarrita. Una más. Vamos a liberarla. Aquí hay hasta Blue Jill, ¿no? Ah, estaría perro sacar uno, ¿eh? Sí. Como que el truco no es... No, dale. Problemas técnicos. Me iban siguiendo con todo y la caña. Vamos a caldar ahora este que parece una pequeña tilapia a ver qué tal jala. Vamos a probarlo. Pues hasta ahorita todas han salido buenas para las tilapias. ¿Sí la agarraste? No. ¿Qué le pusiste, güey? Es como una mojarrita con una cucharilla, güey. Ah, ya se tolé. Sí, güey. Buena acción sí tiene. Se le dejan ir luego, ¿verdad? Sí, sí. Este señor lo vamos a probar más al rato porque ahorita no me está dando muchas capturas porque se necesita trabajar rápido y la tilapia y la tilapia no lo alcanzan a atrapar. Vamos a cambiarlo. El mini spinnerbait. Vamos a ver qué tal funciona. Es el más pequeñito que he visto. Mira este mini spinnerbait. A ver si si lo quieren si lo quieren. No me le vienen dando. No sé si por el color como que a estos no lo siguen mucho. Este par de señuelos fueron los que no pudieron sacar ahorita capturas. No, pienso que es porque hay que darles mucho movimiento para que los peces los alcancen a seguir y las tilapias ahorita sí los cortean pero no los alcanzan a atrapar.